Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo una actividad increíble y es un tutorial para darles su primer regalo o un regalo para este día del niño. ¿Te gustaría saber cómo hacer un aro sensorial? Recuerda que con este podrás trabajar, el que el bebé se acueste boca abajo, distraerlo, atención, memoria. La verdad es que te va a funcionar muchísimo y lo utilizarás en los primeros meses de vida. Esto y más a continuación. Lo primero que vas a hacer es asegurarte que tu bebé está a salvo. Fuera del área en la que vamos a trabajar, es muy importante, porque si lo tienes cerca se puede cortar, se puede lastimar y no queremos que eso pase. Mira, vas a conseguir un aro. En las papelerías venden de diferentes tamaños, pero bueno, yo elegí uno que no fuera obviamente ni el más chiquito, pero tampoco esos muy muy grandes, porque lo que quiero es poderlo hacer que quede muy bonito, pero también que si el bebé no cabe dentro lo puedas poner desde fuera. No sé, siento que está más cómodo para poderlo armar y hacer un tamaño pequeño, ¿no? Pero no de los chiquititos. Entonces, bueno. Estos materiales, la mayoría de ellos ya los tenía yo aquí en la casa, ¿no? Por ejemplo, estos son de un tutu de Ana que ya no le queda, entonces los voy a reutilizar. Estos son de un banderín que compré hace mucho tiempo para cuando cumplió dos años. Estos eran estos guantecitos que se ponen en los pies y en las manos. La verdad es que ya sé muchísimo porque es solo de cuando son bebés que no lo utiliza. Entonces, bueno, lo voy a reutilizar. Y lo demás, pues, son cosas que yo ya tenía aquí en la casa para mi área de manualidades que hago con mis hijos. Entonces, la idea no es que compres, sino que ya con lo que tienes reutilices. También vamos a utilizar la pistola de silicón, por eso es necesario, bueno, y tijeras, por eso es necesario que el bebé no esté cerca. Entonces, bueno, voy a empezar a ponerlo alrededor y vamos a ver cuál es el resultado. Es importante que te asegures que no tengan nada que se pueda tragar, ¿no? O jalar y romper, porque ahí sí puede ser peligroso. Yo procuré traer telas. Estos pompones sí los voy a pegar con silicón y que queden muy bien pegados. Y, bueno, si es necesaria la lentejuela la pongo, pero es lo último que voy a ver si sí es necesario. Todo lo demás, la verdad es que es muy seguro, así que no hay mayor problema. ¿Te gustaría empezar? ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Apáñame! Gracias por ver el video. 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 Díganme si no les gusta, está increíble. Tiene unas telas largas, unas más cortas, pompones. Estos materiales que son súper suavecitos que estimulan muchísimo a los bebés. Esta parte de aquí fue mi favorita. Se siente delicioso, es con un estambre muy muy gordito. Vean, vean qué bonito quedó. ¿Qué les pareció? Bueno, al final ya ni siquiera utilicé la lentejuela, que era lo que me preocupaba un poco que pudiera jalar. Fuera de eso, la verdad es que estas telas con las que quedó, quedó bastante, bastante bien y no se pueden jalar y soltar, que eso también es muy importante. Y como puedes ver en el video, en ningún momento utilicé el silicón, ya no fue necesario y prefiero la verdad para que, no sé, no se fuera a arrancar un pedazo de tela o lo que fuera. En cambio así, la verdad es que está mucho más seguro y ahora te voy a enseñar a utilizarlo. Si tu bebé ya se puede sentar, es mucho más fácil porque lo puedes poner sentadito desde dentro y que vaya tratando de tocar las texturas. O también lo puedes poner desde fuera, ya sea contigo, ¿no? Aquí como tratando de tocar las texturas. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo es que lo puedas poner boca abajo y, perdón, que es lo que tengo así, pero pues ya saben que no es real, ¿no? Que lo puedas poner boca abajo y que toque las texturas, que juegue con ellas o desde dentro, igual, de adentro y que vaya dándose la vuelta, rodando, que juegue de lado con las texturas, con los colores, con los diferentes tipos de tela y que pase un muy buen momento divertido, distraído, aprendiendo, integrando sensaciones, olores, texturas y que mejor que con algo que sabes que tú hiciste, que es seguro 100% para tu bebé y además reciclaste materiales que tenías en casa. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo y que pasen un increíble Día del Niño. Bye.